Antes de los tranvías eléctricos La Ciudad de México tenía como servicio de transporte público Los famosos tranvías de mulitas Aquellos carros cuya atracción era a través de estos animalitos Pues bien, a alguien un día se le ocurrió evolucionar este medio de transporte A algo totalmente moderno Finalmente, para finales del siglo XIX Se había obtenido la concesión para operar la primera ruta de tranvía eléctrico El recorrido se haría de la zona de Tacubaya al centro de la ciudad La compañía de ferrocarriles del Distrito Federal Pretendió inaugurar el servicio de tranvías eléctricos con 60 carros eléctricos El pedido fue realizado a la empresa estadounidense J.E.G. Brill Company Ubicada en Filadelfia En 1998 Todos y cada uno de los carros eléctricos tendría un número de serie Pero curiosamente, uno de ellos no lo tendría A este pequeño tranvía le pusieron el número cero Y es aquí cuando comienza su travesía en México Los 60 tranvías, incluidos el número cero Llegarían a la Ciudad de México un año después Para ensamblarlos en los antiguos talleres de Indianilla El que en un futuro sería el icónico lugar referente al sistema tranviario de la ciudad El gran taller de la colonia Doctores Verían a ser el tranvía más importante de México El servicio de tranvía eléctrico llegaba a la Ciudad de México el 15 de enero de 1900 Por el presidente Porfirio Díaz Conectando precisamente la zona de Indianilla con el pueblo de Tacubaya El famoso tranvía Cerito, como ya le decían con cariño Tendría una capacidad para 24 personas Este carro en específico siempre circuló principalmente en rutas de primera clase De a 5 centavos el viaje Pero cuando se decreta la creación de servicio de transportes eléctricos del Distrito Federal Se hace la adquisición de los tranvías PCC De mayor capacidad, comodidad y velocidad Los modelos convencionales fueron retirados poco a poco No sería el caso del Cerito, pues este aún no llegaría a su final En los 70 el servicio de tranvías comenzaba a agonizar Con la llegada del metro y el aumento de las rutas de camiones y trolebuses Los tranvías ya no eran el principal transporte de la ciudad Pero a pesar de que los tranvías iban desapareciendo poco a poco El icónico tranvía Cerito brindó servicio turístico en una de las pocas rutas que aún quedaban Servicio de transportes eléctricos del Distrito Federal rehabilitó el tranvía Abril de 1900 Para colocarlo en una ruta turística Esta ruta se le denominó como el Circuito Histórico La cual recorría las importantes avenidas de las colonias Roma e Hipódromo Como lo fueron las avenidas Cuauhtémoc, Avenida Insurgente Sur Y terminaba su recorrido en lo que era la Glorieta de Chilpancingo El circuito histórico que le devolvería la vida al tranvía Cero Se puso en servicio en diciembre de 1971 El recorrido turístico funcionó hasta 1979 Cuando el organismo descentralizado que operaba los transportes eléctricos Les pondría fin a los servicios de tranvía en la ciudad A pesar de ello, el organismo decidió dejar solo el servicio de la ruta Tasqueña-Xochimilco y Huipulco-Tlalpan A lo cual, tras el cese del circuito histórico El cerito sería mandado a las últimas rutas de tranvía de la ciudad Mismas que duraron poco más de cuatro años Pues en 1984, los tranvías en la Ciudad de México Habían llegado a su fin Sin contar que Servicio de Transportes Eléctricos Tenía un proyecto de construir precisamente en esa última ruta de tranvía Un nuevo modelo de ferrocarril eléctrico Sí, en 1985 comienza la construcción del tren ligero Un pequeño tren que correría a lo largo de las dos últimas rutas del tranvía Para aprovechar la infraestructura que ésta había dejado En 1986 se pone en servicio el primer tramo de la nueva línea de tren ligero que circularía al sur de la ciudad Esta misma sustituyó una antigua línea de tranvía que partía de Tasqueña hasta Xochimilco Para esta línea se tuvo que realizar el ensamblaje de un lote de trenes con características de un metro pequeño La empresa Motores y Adaptaciones Automotrices construyó 17 trenes con características específicas para el tren ligero Estos fueron construidos a partir de piezas de antiguos tranvías PCC La línea de tren ligero contaría con una ruta ramal que partiría de la estación Estadio Azteca a la avenida San Fernando A través de la avenida Renato Leduc Con la inauguración del ramal del tren ligero se aprovechó también hacer que el cerito volviese a circular En 1990 se cumplieron 90 años del inicio de servicio de los tranvías eléctricos en la ciudad Se realizó una ceremonia solemne en conmemoración de aquel día Haciendo una recreación de dicha ceremonia en donde el cerito sería el principal protagonista El ramal del tren ligero fue cerrado un año antes Los Mollada así como el cerito fueron retirados y dados de baja del parque vehicular El tranvía Abril estuvo guardado mucho tiempo hasta que la dependencia lo volvería a rehabilitar Colocándole un nuevo y mejorado sistema de tracción, modificando su carrocería y conservando la esencia que lo vio nacer un siglo atrás Actualmente es resguardado por los transportes eléctricos y rara vez sale a exhibirse a diversas exposiciones Pero en general el carrocero se ubica como una pieza histórica en el museo de los transportes eléctricos Ubicado en municipio libre número 402 en la colonia San Andrés Tetepilco en la alcaldía Iztapalapa Digo, por si quieres ir a visitar al primer tranvía eléctrico que circuló hace ya más de un siglo en la Ciudad de México El famoso tranvía Cerito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!